Yo soy el señor Alfonso ¡Adiós! Se va a dormir Se va a dormir ¡Sando! Se va a dormir Te digan por qué ¡Ey! Para algún día... ¡Adiós! Para tú ¡יתa enfadada! ¡Vaya, pues, no me voy a pasar! ¡Ey! ¡Oje, jeje! andro ¿quandro o andro? i ah i amane mi me ya lo has dejado ya nasi asi i ya mi me ahahahah ¿Qué es que es lo que sea? Gracias, gracias. Heeeen ¡Ey! 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 ¡Aborita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!